¿Y qué les parece si conocemos ahora las subastas de propiedades de la semana? Estas son las subastas de la semana. Casa de dos habitaciones y dos baños en Margate, Florida. La subasta empieza en 102 mil dólares. Hermosa casa de cuatro habitaciones y dos baños en Hollywood, Florida, remodelada con buen patio. La subasta empieza en 290 mil dólares. Se vende negocio de dólar bien establecido en la calle 8. Precio de venta, 50 mil dólares. Casa de tres habitaciones y dos baños y medio en Penbrook Pines. Precio de venta, 330 mil dólares. Para más información, comunícate con nosotros al 1-866-9-TUCASA, 1-866-988-2272. Ya lo sabe, estamos aquí para asesorarle. Puede llamar al número 1-866-9-TUCASA. Queremos ser sus realtors y también puede ir a nuestra página estaestucasa.tv. Regresamos con más al medio.